Hola amigos, estamos aquí en una situación un poco difícil. En la última semana aquí en Santiago estaba lloviendo bastante seguido, en cantidades pequeñas, en cantidades un poquito mayores, pero hoy día tenemos lo que se llama chubasco, pero chubasco así como verdadero, chubasco, o sea, gatos y perros cayendo del cielo. Y en este momento están los gatos y perros entrando a mi casa, así que vamos a echarlo, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. La situación es la siguiente, eso que está ahí es el marco de la ventana, y entre el marco y el techo o el vintel como le dan, ahí está entrando el agua. La situación es la siguiente, supongamos que este es el marco de la ventana, y este es el vintel, el hormigón hacia arriba. y está conectado de la siguiente forma, en esa posición. Apenas se tocan la punta de la esquina del muro y el marco. Si fuera así, yo le meto estombo entre medio y con eso no hay problema. Pero así no puedo meterle estombo porque simplemente se pierde, ¿ya? Entonces, lo ideal ahí sería meterle silicona, pero no puedo meterle silicona porque está todo bojado y la silicona no va a agarrar, ¿ya? Y lo otro es meterle una pasta masilla o algo del estilo, ¿ya? Pero no tengo masilla ni ningún tipo de pasta. Así que lo que voy a hacer, y lo que tengo y voy a hacer, es ponerle greda, arcilla. Voy a llenar ahí, por dentro, con greda. Y con esos pedos salir del paso, y más adelante, cuando esté seco todo, ahí le ponemos silicona. Voy a llenar. 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 bueno, ahí estamos en este momento no está lloviendo pero está plasticado un montón de chubascos durante la noche entonces ahí va a mover en la mañana cómo resistió por ahora, gracias por ver el video acuérdense darle un me gusta si les gustó, suscríbanse dejo un comentario, etc chau 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 chau